¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar esa noticia, entre comillas, de Sky Sports en la que afirman que Haaland le habría dicho a su entorno que quiere venir al Real Madrid se lleva apuntando desde hace tiempo a una posible desbandada de jugadores, del entrenador, del Manchester City entre otras cosas por esa investigación que están llevando a cabo, por las posibles consecuencias que pueda tener el City y entre otras cosas Sky Sports anuncia que podrían marcharse tanto Guardiola como Haaland el próximo verano en concreto el noruego habría manifestado a su entorno que quiere venir al Real Madrid vamos a comentar esta información y por otra parte vamos a hablar también de Pintus que ha sido muy elogiado durante mucho tiempo pero hoy está puesto en duda hoy se pone en duda si el método Pintus, esa preparación física que lleva a cabo con los futbolistas está realmente siendo efectiva o si por el contrario es más la fama que otra cosa venga, vamos a comentarlo bueno pues si vamos a empezar hablando de Haaland y de Pintus pero antes hay que hablar de kidsfootball.com la web en la que podéis encontrar camisetas, chándals, equipaciones, camisetas de entrenamiento gorras, absolutamente de todo, de cualquier equipo pero como siempre digo lo más bonito es lo del Madrid, tenéis que utilizar ese código ICIAR para poder tener acceso a las dos promociones primero al descuento del 8% y luego a la promoción que tienen ahora por pagos de 59€ tenéis derecho a una camiseta gratis pagos de 99€, dos camisetas gratis y así sucesivamente tenéis todo en la descripción del vídeo todos los detalles de cómo acceder a la página web, el enlace a la página web y también esa promoción que hay ahora siempre os digo lo mismo, no dejéis pasar mucho tiempo porque las promociones las van cambiando y esta de ahora es muy buena, con 59€ que hagáis de compra tenéis derecho a una camiseta gratis entre otras cosas podéis encontrar camisetas retro como esta que tengo yo aquí, la de Cristiano Ronaldo de la temporada 2016-2017 tenéis un montón de camisetas retro donde elegir como siempre os digo, cualquier duda que tengáis acerca de cómo hacer el pedido cómo pedir la camiseta gratis o cualquier cosa me escribís un privado por Instagram y yo os ayudo encantada a hacer vuestros pedidos vamos ya con Haaland vamos con Haaland porque claro hoy Sky Sports anuncia que el mismo le habría manifestado a su entorno que quiere venir al Real Madrid mirad esto de aquí es noticia de la sexta de hoy mismo que recoge en esencia esa noticia de Sky Sports en la que se habla de posibles salidas de Haaland, de Guardiola ya conocemos que, bueno, pues puede haber una desbandada del City y que puede haber un cambio bastante grande de plantilla sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues esa investigación que están llevando a cabo con la Premier y esos posibles cargos que puedan acarrear sanciones importantes una de las noticias es la posible salida de Pepe Guardiola y también la de Haaland que habría ido un poco más allá y habría manifestado a su entorno que quiere venir al Real Madrid mirad esto de aquí, la noticia de la sexta que recoge la información dada previamente por Sky Sports Haaland quiere fichar por el Real Madrid el próximo verano según informa Sky Sports Haaland ya ha manifestado a su entorno el claro deseo de convertirse en jugador del Real Madrid ya en el cuerpo de la noticia en su tercera temporada en el Manchester City con la incógnita de la continuidad de Pep Guardiola y más aún con el interrogante de una posible sanción de la Premier League parece que Erling Haaland podría tener en mente un futuro alejado del Etihad Sky Sports publica este jueves que el noruego ya ha tomado la decisión de fichar por el Real Madrid y así se lo ha hecho saber a su entorno de hecho el citado medio pone precio a la operación Haaland y su agente Rafael Apimienta han hecho la vida más fácil a los dirigentes españoles ya que tiene adjunta a su contrato una cláusula de rescisión valorada en 150 millones de euros atraído por el proyecto madrileño Haaland ya ha manifestado a su entorno el claro deseo de convertirse en jugador del Real Madrid en un futuro próximo añade el texto de la noticia de Sky Sports además la información asegura que Pep Guardiola está más fuera que dentro del City podemos confirmar que la tendencia es más que nunca hacia una salida la revolución en el conjunto celeste ya ha comenzado con la salida de Chiqui Beguiristain como director deportivo y el fichaje de Hugo Viana en su lugar Es verdad que esa información, esa investigación que se está llevando del Manchester City, de esos cargos que primero empezaron siendo 115 ahora me parece que ya van por 120 o 130 un juicio que ya ha empezado un juicio cuyo resultado se conocerá en la primavera del año que viene se podrá saber ya en esa sentencia la culpabilidad del Manchester City o no de esos cargos de los que está acusado por la Premier y se podrán conocer también las sanciones que puedan llegar de la propia Premier desde entonces hemos escuchado que en el City puede haber una desbandada evidentemente de jugadores que están viendo la situación que están viendo que puede haber sanciones como descenso de categoría como expulsión de la Champions bueno, cosas que evidentemente no quieren verse involucradas los jugadores y se está ya especulando sobre la posible salida de más de uno de ellos el hecho de que a Haaland se le relacione con el Real Madrid no es noticia ha pasado muchas veces, muchísimas veces cada vez que Rafael Apimienta habla acerca del tema siempre se le pregunta por el Real Madrid y cada vez que habla dice lo mismo que él tiene una cláusula por la cual él es el dueño de su destino él decide cuándo se queda en el Manchester City y cuándo se va del Manchester City y para eso negocia sus cláusulas de rescisión porque no se quiere sentir atado a un club y porque quiere ser el que tenga en sus manos su destino esto lo ha repetido muchísimo Rafael Apimienta cada vez que ha hablado en este caso lo que dice Sky Sports es esa cláusula hace referencia a esa cláusula de esos 150 millones de euros de manera que aunque le queden X años de contrato el Real Madrid podría hacerse con él simplemente bueno sí, simplemente entre comillas pagando esa cláusula de 150 millones de euros como digo no es la primera vez que se relaciona Haaland con el Madrid la noticia para mí es que efectivamente él le habría dicho a su entorno que se acabó, que it's over su estancia en Manchester y continuar con esa camiseta del City y que ya el mismo verano que viene quiere salir destino Real Madrid las dos noticias, por un lado que quiere salir ya el próximo verano y por otro lado que su destino quiere que sea el Real Madrid esto es una información que se ha desmentido por alguna fuente por ejemplo, José Félix Díaz ha dicho que esta información no es cierta que no le cuadra y de hecho está cerca de renovar con el Manchester City en este asunto concreto y particular acerca de la situación de Haaland con el City si me tengo que fiar de alguien me fío más de Sky Sports que de José Félix Díaz en este caso concreto pero bueno, cada uno evidentemente se puede creer a quien quiera y sí que puede tener sentido que quiera salir al final ya lo ha ganado todo allí es lo mismo de siempre y además esa incertidumbre de qué va a pasar con el club después de esta investigación y después de este juicio que va a haber ahora, el hecho de venir al Madrid esto ya no depende solo de él lógicamente, esto depende de que el club pues quiera hacer el pago de esa cláusula de 150 millones y de que realmente tengamos un sitio para él y suena muy raro decir esto porque es Haaland porque es uno de los mejores delanteros del mundo uno de los mejores si no el mejor rematador del mundo pero yo no sé si en este Real Madrid obviamente tendría que salir gente para que entrase Haaland ahora mismo ya la llegada de Mbappé fue cuestionada a la gente que tenemos arriba muchísima artillería arriba mucha artillería en la delantera con Vinicius, con Mbappé con Rodrigo, con Hendrik que también acaba de llegar con Brahim ahora se plantea la posibilidad de que llegue Haaland el verano que viene y obviamente supondría la salida de alguien de uno o de más de uno de más de uno, ¿no? porque al final necesitaría ese sitio ese espacio ya nos está costando amoldar lo que tenemos así que lo veo complicado de amoldar ahora mismo evidentemente sé que es difícil decir en voz alta que Haaland podría tener problemas de sitio en el Real Madrid pero tal y como está confeccionada ahora mismo la plantilla pues sí que lo pienso, ¿no? evidentemente más de una salida tendría que haber la cuestión es bueno, pues si el Madrid estaría dispuesto primero a pagar esos 150 millones de euros para hacerse con él siempre y cuando todo esto sea cierto y siempre y cuando él haya dicho que quiere salir al Real Madrid el próximo verano y dos ¿quién sale? porque alguien tiene que salir para que esto pueda encajar porque si no es absolutamente imposible, ¿no? me parece más una utopía que otra cosa sinceramente me parece más no sé sí, una utopía es que es la palabra que se me ocurre porque no creo que sea algo que se pueda materializar o hacer real a corto plazo entendería que el jugador quisiera venir entendería que todos los jugadores quisieran venir lo ficharía por el simple hecho de que no fuese a otro equipo sinceramente porque supondría que otro equipo no lo tuviese pero ahora mismo con la plantilla que tenemos me cuesta muchísimo encajarlo y evidentemente tendría que suponer además de ese desembolso alguna salida que habría que estudiar, ¿no? sea la que sea sea la que sea la de más de uno incluso podría ser quiero saber qué os parece a vosotros qué os parece esta noticia de Sky Sports si os la creéis si no y si os la creéis qué os parece que Haaland haya dicho que ya está que el verano que viene se acaba su estancia en Manchester y que quiere venir a Madrid ¿no? ¿cómo haríamos esto? vamos con Pintus porque hoy es noticia para mal para mal siempre que hemos hablado de Pintus hemos hablado en el buen sentido con ese método Pintus es un preparador físico espectacular ha ayudado a la NASA ha hecho planes increíbles que todo el mundo quiere estudiar con técnicas revolucionarias con esas máscaras de oxígeno bueno, un montón de cosas que han hecho que la figura de Pintus esté hoy en día muy al alza y muy valorada muy bien valorada por la gente del mundo del fútbol y del deporte en general porque consigue una preparación física extraordinaria la noticia que da hoy relevo es que el vestuario del Madrid empieza a poner en duda este método Pintus sobre todo a Pintus en sí que empiezan a poner en duda la preparación física que hace Pintus de los jugadores es una preparación que se considera más de atletas que de futbolistas que para atletas está fenomenal pero para aplicarlo al mundo del fútbol puede generar que no sea una preparación adecuada y de hecho estamos viendo muchas lesiones y es cierto temporada pasada y esta temporada muchísimas lesiones muchas días de gravedad Militao Courtois Álava Carvajal estamos viendo lesiones tremendamente duras y luego muchas otras que son musculares como las de Brahim por ejemplo hace poco la de Ceballos la de Courtois la de Rodrigo bueno lesiones que estamos viendo en el equipo desde hace un par de años que son muchísimas claro siempre se ha unido el tema de las lesiones al terrible calendario que hay por delante a esa acumulación de partidos a parar de repente una competición para que los jugadores se peguen 13 o 14 horas de viaje jueguen dos partidos con su selección vuelvan 13 o 14 horas de viaje y a los dos días tengan otro partido de liga todo esto evidentemente influye y todo esto hace que los jugadores se lesionen más por eso se están plantando por eso hay muchos que se borran de ir a estos parones porque para ellos no tiene sentido y por esto cada vez que Ancelotti habla en rueda de prensa del calendario y cada vez que tiene ocasión se queja más partidos no se piensa en la salud de los jugadores y al final lo que se ocasiona es menos espectáculo porque si tienes la mitad de la plantilla lesionada el espectáculo decae evidentemente todo esto lo sabíamos ya que el calendario era un problema pero ahora se pone el foco por parte de esta noticia de relevo en Pintus y en que quizá esos métodos y esa preparación que puedas estar llevando a cabo pues no sea la adecuada y también sea en parte responsable responsable de que haya tantos lesionados en la plantilla o al menos dicen que el vestuario empieza a dudar empieza a poner en duda si realmente esa preparación física está siendo adecuada o no teniendo en cuenta todas las lesiones que está habiendo no es sorpresa si tenemos en cuenta que Ancelotti apuntó a la preparación física de los jugadores en su última rueda de prensa o en la anterior apuntó directamente a que los jugadores no tienen el físico que tienen que tener a día de hoy dijo que el físico no estaba siendo el adecuado vamos que no estaban bien preparados para afrontar la temporada a estas alturas en las que estamos es raro y no porque Pintus y Ancelotti no llegaron de la mano primero el Real Madrid no sé a cuál cerró antes me parece que se anunció primero a Ancelotti y días después se anunció a Pintus según decía esta información de relevo pero sí que a Ancelotti le dijeron no traigas preparador físico no vengas con uno porque ya hemos firmado con Pintus o ya hemos cerrado a Pintus y va a ser Pintus el que se encargue de esta preparación es decir no son del mismo equipo no son team Pintus y Ancelotti no son amiguis no han venido de la mano y Ancelotti lo acepta porque el hombre ya sabéis cómo es acepta cualquier decisión del club y dijo que ok sin problema que Pintus pa'lante pero esto de Pintus pa'lante está empezando a ser cuestionado ahora después de dos temporadas en las que insisto ha habido muchas lesiones y después de que Ancelotti le apuntase directamente a él el otro día con esto de la preparación física y de que los jugadores no estaban físicamente bien dice esta información que el propio vestuario ya está un poco cuestionando esta figura de Pintus y que está un poco cuestionando su preparación física y sus métodos y no sé en qué pueda generar en qué pueda degenerar todo esto mejor dicho si va a ser no sé en una destitución del preparador físico si no va a llegar a tanto es verdad que dice esta información también que la directiva apoya 100% a Pintus de momento también es cierto que hay muchas lesiones pero claro hasta qué punto las lesiones son responsabilidad del preparador físico que evidentemente es el responsable de preparar físicamente a los jugadores o son debido al calendario que es un calendario horroroso espantoso infernal que es demasiada carga de partidos demasiados minutos y que al final qué hacemos frente a todo esto realmente no sé hasta dónde pueda llegar la responsabilidad o si llega a un punto en el que ya no está en su mano cuando hay tanta carga de partidos lo cierto es que el otro día Ancelotti cuestionando a Pintus no directamente pero sí apuntando a la preparación física de los jugadores hoy relevo lanzando ese mensaje de dentro del vestuario de que los jugadores empiezan a dudar de él y mientras tanto lesionados que van cayendo que van cayendo que se van recuperando bueno no lo sé sinceramente porque hasta ahora su figura había sido muy alabada su figura había sido como puesto uno de los mejores preparadores físicos o el mejor preparador físico del mundo y de repente tenemos estas dudas quiero saber qué os parece a vosotros si creéis que viene de parte de Ancelotti si viene de parte del vestuario si se han unido vestuarios a jugadores y Ancelotti para poner en duda esta figura de Pintus y su preparación y sus métodos y si creéis que pueda haber consecuencias me encantará leeros así que como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!